No se lo pierda a toda la familia de todo Lima, cercados, provincias y la amiga extranjera con mucho cariño, su amigo el Chino Risa Y no se olviden que pronto, atención todo el sur, todo el sur, atención pronto el circo el Chino Risa con su espectáculo por todo el sur La iglesia es un día de sol, la alegría, el chocón, los deseos de verano La iglesia es un día de sol, la alegría, el chocón, los deseos de verano ¡Pastor! ¿Qué pasa? Calma, calma que queridos hermanos, ahora sí, hermano ponga la verdadera música del pastor Mucha maricunada Queridos Hermanos A ti que me estás mirando En tu hogar, en tu casa El venido Ha salido de nuevo hermano Porque hay unos impostores Que me están imitando hermano El pastor ha venido Manda tus cartas Llama 0808 Aquí abajito va a aparecer de la pantalla 0808 Para que nos visites Que vengas al Señor Para que te entregues al pastor Queridos hermanos Si tienes unas moneditas Para que veas a la casa del Señor Si no tienes plata No importa hermano Al menos tendrás por ahí Un terrenito Tendrás un carrito Una caseta Bienvenido sea hermano Porque nosotros Estamos construyendo La casa del Señor Recién estamos En los cimientos Vamos ya por el piso 200 Falta 200 pisos más Ya sabes Tú que tienes problemas Tú que te falta amor Escúchame bien Si tu vida es oscura Paga tu recibo de luz hermano Aleluya Y hoy estamos aquí Para sacar el demonio Vamos a sacar el demonio Porque tenemos un caso De una señora Que tiene sus hijos Endemoniados Sus dos hijos Endemoniados Hermanos Como les decía Tenemos un caso De una señora Que sus dos hijos Están Endemoniados Vamos a hacer pasar A esta humilde mujer Venga señora Por acá Pastor ¿Qué pasa hermana? Cuéntanos su problema Cuéntanos su testemón Pastor Mis hijos están poseídos Pastor ¿Sus hijos están poseídos? Sí pastor De verdad No se preocupe señora Porque el pastor Les va a sacar El demonio A esos dos hijos Gracias pastor Gracias Pero Eso te va a costar hermano ¿Ah? Tienes plata para pagar Pastor Yo soy gente pobre Soy humilde pastor Vivo en el cerro Pastor Hermana Tendrás que pagar Como sea hermano Bueno pastor Yo no tengo plata Pero no sé Si usted se anima Pastor No sé yo Hermana Pensando Pensando Que pase la señora Que está al frente Y después hablamos De negocio Ya pastor Ya Espera Ya Venga para acá Venga Ahora sí Ya se fue Hermana Escúcheme bien Yo la voy a ayudar La congregación La va a ayudar a usted Gracias pastor Gracias Pero eso sí tiene que pagar Con carne ¿Vale? No me interesa pastor Con tal que saque el demonio A mis hijos Yo hago todo por él Entonces hermana Vamos atrás De esos arbolitos Y ahí Me va a pagar Con carne Gracias pastor Adelante hermana Que llevo La vela del señor Hermana ¿Dónde vives hermano? Vamos caminando Como ocho kilómetros ¿Dónde vives? Yo sé pastor Acá nomás mira Justamente Allá está mi hijo ¿Dónde? Allá Ya lo vi Ya lo vi Hermana Vamos 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 pastor Ya hermana Pastor Ahí está mi hijo Pastor Hermana Tranquila Hermana Primeramente Acércate a ver En qué estado está tu hijo Hermana Ya pastor Espéreme Pastor No se vaya Hijo ¿Qué haces? Hijo Suéltame ¿Qué haces? Suéltame 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 A mí Esto se lo son solo El señor Nada más Suéltame Hijo Suéltame Mira Sal demonio Estás metido aquí Estás ahí Está con tu vieja Espera Hermana Vamos a echarle El agua bendita Tranquilo No te muevas Demonio El agua bendita Sal demonio Sal Vas a salir No sal Quiero una ayuda De todos los chanchos De la tierra Todos los espíritus De los chanchos Que venden a ayudarme Por favor Vas a salir No ¿Dónde está tu madre? Si no vas a salir A las buenas Vas a salir A las malas Sal demonio Mamá Ayúdenme Sal demonio Sal demonio Sal demonio Sal demonio Sal demonio Sancho De los chanchos De los chanchos Sal demonio Sal demonio Sal demonio Hermana, tu hijo ha sido sanado Tu hijo ha sido curado De verdad, pastor De verdad, hermana Gracias, pastor, gracias Sientes, hermana, tranquila Más bien, me dejas un número para whatsappiarnos Y su whatsapp, hermana ¿Está usted? Amase Todo lo que quieras contigo, pastor, de verdad Eso sí, hermana, aféntate porque parece que raspa, hermana Ay, pastor Vamos a llamar a tu hijo para que tú lo veas Para que todos vean que le hemos sacado el demon Ya, pastor, llámelo, por favor, llámelo ¿Qué pasa, hijo? Impulante, ma Impulado, ma Impulado Hijo Impulante, infeliz, amor Gracias, pastor, gracias Gracias, ma Gracias, pastor Siéntate, hijo Estás sanado Gracias Ahora sí, ya deja de estar tragándote a tus hermanos Ya, pastor, gracias, pastor De Felipa, pastor De Felipa, entonces, gracias Gracias, gracias Gracias Que feliz me siento al tener a tus gosanos Pero, ahora falta Falta tu otro hijo Mi otro hijo me ha relajado, pastor Vamos a buscar a tu otro hijo para sacar Bravo, yo creo que no lo vas a poder sacar el demonio, pastor ¿Qué pasa, pastor? ¿Qué pasa, pastor? No, nada es imposible Vamos a buscar a tu otro hijo para sacarme el demonio Vamos, pastor Él anda por allá Vamos No, hijo, te quedes aquí Por favor Te voy a matar Te voy a comer Hijo Hijo, ¿qué estás haciendo? Suéltalo Suéltame, suéltame 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 De qué estás haciendo, suéltalo De qué pasa Suéltame ¿Por qué? Suéltame ¿Por qué? ¿Por qué? Suéltame ¿Por qué? Ya estoy mal Quiero comer Quiero comer Me da miedo, hijo Ahorita voy a traer al pastor Para que te saque el demonio El pastor No ordenan nada, el pastor Sí, el pastor está conmigo Ahorita lo traigo El pastor, el pastor es así Así es el pastor Venga, ya está Allá, allá, pastor Espere, chas, hermana Yo voy a solucionar Ven para acá, veis, ¿cuándo se? Sonar este caso Muy difícil, hermanos Vamos a sacar Los mil demonios Que se han batido en este chancho Vamos a ver Hijo, cálmate, hijito Cálmate, por favor Escucha a tu hermano, hijo Cálmate, hermano Cálmate, chancho Pastor, venga, pastor Que no fuese Y llegó el salvador Llegó el pastor Para ver este caso Este caso muy dramático Donde este hombre Tiene el demonio De un chancho adentro Ahí está Tranquilo, demonio Tranquilo Vamos a echarlo en el agua, bendita Ay, perdón Era para él, amigo Disculpa Atrás, maldito demonio Atrás Sí, estoy curado Gracias, pastor Gracias, pastor De nada, hijito De nada, hijito Ya estás curado Ahora vamos donde tu madre Para que sea una familia feliz Entonces, hermanos Ya hemos terminado este caso Donde le hemos sacado el demonio a estos muchachos Y esta señora es una madre feliz Gracias, pastor Muchísimas gracias Se lo agradezco Estoy alegre con mis dos hijos que están bien De nada, hermanos Ahora sí Vayan como una familia feliz Y ya sabes Te pido, hermanos Gracias, pastor Tú estás aquí Presiento que el demonio sigue aquí Por eso he regresado, hermanos Vamos a buscar a San maldito demonio Porque presiento que está por aquí Y tu demonio ¡Está el demonio! ¡Aaah! 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 Por eso siento que está por aquí El demonio ¡Aaah! 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 ¿Aaah! Aquí está El demonio, madre ¡Aaah! ¡Ahora te voy a castidad! Te chapéa, demonio ¿Qué quieres? Quiero expulsarte de este mundo Mira la cruz Amigos crucecitas Ahora sí que no tienes luz Me voy a meter a tu cuerpo ¿Mi cuerpo? Sí, a tu cuerpo ¿Qué pasó con el cuerpo, hermanos? ¿Qué pasó con el cuerpo? ¡Me siento una liabilita! ¡Emo DJ! Ya, ya, ya no sabe cómo va Aprestame tus alas Para seguir Siento que no puedo Siento que no puedo No puedo salir a tu cuerpo Vamos a terminar Buscarte la razón Para olvidarte Ya, acá estamos, acá estamos ¿Por qué te vas a ir de la casa? ¿Por qué me vas a dejar? No, 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 no ¿Por qué me voy? Porque está mucho atrás ¿A las cosas? Ya voy a bajar de peso por ti, mi amor No, lágrate, lágrate Ya, cálmate ¿Sabes qué? No, 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 no me largo Pero no te vayas, por favor, amor No, me largo Por favor, por favor Por favor, llévame contigo Mi amor, te amo A mi amiga, la única que me entiende La única que me entiende es mi amiga Ojalá que esté en su casa Para hablar con ella Acá está mi amiga Contesta, contesta, por favor Contesta Amiga, contesta Mi amiga, mi amiga íntima ¿Qué quedará mi amiga? ¿Aló? Amiga, dime, ¿qué pasó? Cálmate, primero Cálmate, cálmate ¿Por qué no llores? Cálmate Cálmate, estúpida Ya, cuéntame ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién? Esa basura ¿Cuándo no? Esa basura ¿Dónde estás? Ya, voy, espérame Chapo un taxi y voy ¿Dónde? Llego, 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 chola Llego, espérame Está bien cojudo Esta imbécil ¿Qué? ¿Cómo es la que se hace? ¿Qué? Ni un taxi No, cuando necesita los taxis No hay ni un taxi Nadie quiere parar Pero yo te conozco una fórmula Que funciona Bienvenida Bienvenida a todas las mujeres Que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi Ni un camino al club Yo la conocí en un taxi Ni un camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró Era una rubia preciosa Llevaba mi espalda El escote en su espalda Ni un camino al club Yo la conocí en un taxi Me he cambiado un paladito Por ti Mira donde estoy Estoy tomando Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Si no besas Si no besas Tu amor Amigo Ya no me entiendas Lo que diga la gente Ya no me entiendas Su amor Amigo Ya no me entiendas Lo que diga la gente Ya no me entiendas Tu amor Te tomaré de este amor Te tomaré de este amor Tú no quieres comprender Tu madre es soltera y oso No te lo voy a negar Cuando sea madre y bella Amiga Borracha propiedad Amiga 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 Mira mis ojos No llores Amiga ¿Qué pasó con esta basura? Amiga Amiga Es de este ovejo Me abató Es por Amiga Amiga No te preocupes amiga Tú no ves que todos Los hombres son unos perros 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 Pero vamos Vamos ¿Por qué estás acá todo sufriendo? Vamos a poner el parche Gracias por venir Amiga Vamos 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 Un ratito Que tengo sed Salud Amiga no me entro Amiga Vamos Vamos ¿Qué pasó con esta basura? ¿Qué pasó con esta basura? Amiga Tú eras Si Tengo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo voy Si o si Choro Papi Voy a dar ¡Ah! 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 Bueno, no me pese, tome tu mano. Me pese, me pese, no te quiero cagar la calza. Cuida el cachorro, vaya a ver. Suelto, suelto. Suelto a casa. Tranquilo. Uy, te he ganado. Estoy barbón, me falta para la chera, me falta para la chera chacalón, y un día. Uy, una germita ahí mismo. Soy ¡Ay! ¡Salta! ¡Falta! 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 Por favor, ¿por qué me va a robar? ¡Falta! Yo soy... ¡Yo soy Majimu, Pe! ¡Ay! ¡Tú eres Majimu, por favor! ¡Acagar! ¡Por favor! ¡Auxilio, serenazo! ¡Falta! ¡Por favor, imbécil! ¡Ratero! ¡Mito! ¿Dónde está este maldito ratero? ¡Ratero! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga! ¡Perdón, ¿qué le pasa? ¿Por qué empieza el grato? ¡Mierda, pisa! ¡Cállate la boca! ¡Señor, me han robado, señor! ¡A mí no! ¡A mí no me interesa! ¡Cállate! ¡Señor, me han robado! ¡Ya está bien! ¡Allá, allá! ¡Acá! ¡Ahí se empieza! ¿Qué pasa, mamita? ¡Me han robado! ¡Me han robado mi plata! ¡Todo me han robado! ¿A qué hora? ¿Qué hora ha sido? ¡Dime! ¡Ahorita! 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 ¡Uy! ¡Acá! ¡En Carabahío! ¡En el kilómetro! ¡Caramba! ¡19! ¡Ya han robado! ¡Sí! ¡Uy! ¡Se fregó ese ratero! ¡Acá! ¡Acá, mamita! ¡No permitimos a ningún ratero! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Ratero! ¡Escúchame! ¡Ratero! ¡Que acá roba! ¡Ves! ¡Lo amarramos en los postes calatos! ¡Calatos! ¡Sí! ¡Y nos quemamos, mamita! ¡Ah! ¡Gracias! Porque acá hay una ley que dice, chapa a tu choro y déjalo paralítico ¡Gracias, señor! ¡Así que! ¡Vamos a ver! ¡Escúchame! ¡Tanto habla! ¡Más o menos! ¡Aquí ahora vamos a conectar a la chora! ¡Ahorita! ¡Vamos! ¡Entonces! ¡Vamos! ¡Hala, cabrón! ¡Vamos a hacer negocios! ¡Compadre, mira! ¡No, mira! ¡A mí me estoy vicio! ¡En caso quiero vender, mira! ¡Una tele! ¡Una HD! ¡Mierda! ¡Computadora! ¡Te diga! ¡Mira! ¡Y este colchón! ¡Es un chunfonazo! ¡Hala cuánto más! ¡Dímelo más! ¡Y te lo vendo! ¿Qué? ¿Cuánto quieres? ¡Dímelo más! ¡Pónme el precio tú, compadre! ¡Y no más! ¡No! Afirme esto! ¡Mierda! ¡Esto quiero un ferrito ya! ¡El colchón! ¡Tres cheques ya! ¡La tele ya! ¡Ya! ¡Un carro! ¡Un ferro ya! ¡Ya! 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 ¡Tengo un tufón! ¡Nos vemos en casa! ¡No te he visto terminado! ¡Cuánto me da caso! ¡Cuánto me da! ¡Trimiso! ¡Qué otro! ¡A lo voy! ¡Ya está! ¡No te he visto! ¡Ya te cortito, no! ¡Ah! ¡Ya te agargué! ¡Uh! ¡Ya perdiste, gordito! ¡Ya perdiste, compadre! ¡Ya! ¡Ya perdiste, compadre! ¡Acenta! ¡Nomás, compadre! ¡Amiga! ¡Elé! ¡No! ¡Amiiguita! ¡Háblame! ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya fuiste, gordo! ¡No! ¡No te fuiste! ¡Ya fuiste, ya! ¡Elé! ¡Maldito! ¡Ele! 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 ¡Cáles! chácalos, 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 bácalos a mi Dios mío, bácalos bácalos, bácalos ¡Maldito! ¡Vamos a amarrar al poste! ¡Al poste! ¡Vamos, al poste! ¡Me haces justicia! ¡Piegan mi cachorro, man! ¡La soga, la soga! ¡Oh, bolita! ¡Me tengo loco! ¡La soga ratero! ¡La soga de besada! ¡Cállate, imbécil! ¿Por qué robas? ¡Por qué robas? ¡Por qué robas! ¡Cállate, imbécil! ¡Cállate, imbécil! ¡Sácalo, polo! ¡Sácalo, polo! ¡Sácalo! Calaco tiene que ser. Sácate, sácate. Acá se hace justicia. Calaco, calaco. ¡Claro, fe! ¿Por qué te gusta robar? Chápate un choro y cocínalo. Ese es... Ponle, ponle, ponle. Listo, ratero. Así que me robó mi celular, ¿no? Ya ves. Aba. A toda la gente roba. ¿Te gusta robar a la gente? ¿Por qué vienes al barrio a robar imbécil? ¿Ah? ¿Vienes a robar? ¡Oye! ¡Cállate! 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 ¡Respeta! ¿Por qué robas, carajo? ¡Cállate! 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 ¡Basura! ¡Basura, maldito! ¿Quién quiere? ¡No tengo plata! Espera tú un ratito. Vente acá. ¿Qué te dijo allá atrás? No tengo plata que me estés pidiendo. Me estás haciendo quedar mal con la gente. Mira, toda la gente está mirando. No tengo plata. El otro día te compré como ocho mil plátanos. ¡Toda! ¡Vecina! ¡Después vengo! Me hacía un platadito para mi hijito. ¿Sí, vecina? ¡Ven acá! ¿Cómo la vienes así tú? Me hacía quedar mal con la gente. ¡Come! ¡Come! ¡Come todo! ¡Come! ¡Está contento! ¡No! ¡Camina! ¡No me fías nada más! ¡No me fías nada más! ¡Camina! Voy a hacerme un estofado de ballena para ti. ¡Qué rico! 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 ¡Vamos mi amor! ¡Vamos ya! ¡A la casa! ¡Vamos! ¡Mamá! 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 ¡Cállate! ¿Por qué me levantaste así? ¡He visto! ¡He visto! ¡He visto! ¿Qué has visto? ¡Al papá! ¿A tu padre? ¡Sí! ¡Con otra! ¿Por qué me haces esto? ¡Que sabes que yo sufro de corazón! ¡Sí! ¡Papá está con otra! ¡Con otra! ¡Sí! ¡En el quince dedito! ¡Abajo! ¡Con otra tu padre! ¡Sí! ¡Tu padre! ¡Engañándome a mí! ¡Sí! ¡Mucha huevada ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos esa porquería! ¡Sí! ¿Sabe que sufro el corazón? ¡Sí! ¿Dónde has estado? ¡Abajo! ¡Fragando seguro! ¡Si! ¡Sigo mi amor! ¡Ya! ¡Maldita! ¡Dónde? ¡Allá está! ¡Allá está papá! ¡Allá! ¡Allá está maldita! ¿Por qué te haces esto? ¡Tú sabes que yo sufro del... ¡Mil corazón! ¡Sí mamá! ¡Hijo! ¡Creo que me va a dar hijo! ¡No! ¡Creo que me va a dar hijo! ¡Esta porquería! Todo lo que quiere es la guaya Más dura Ay, ¿cómo me voy a hacer esto? Hijo Hijo, por favor ¿Por qué no me avisas, hijo? ¿Por qué no me avisas? ¿Por qué me agarraste? Cállate, cállate Vamos a ir donde tu viejo Llegate ¡Más dura! Mi mujer, ¡corre! Métate al desagüe ¡Vamos, vieja! ¡Para que mi mujer viene! ¡Corre, sube! ¡Apura, sube! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Arranca, causa, llévame! ¡A mi casa, arranca, rápido! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Arranca, causa, arranca, juventud! ¡Dónde vas! ¿Dónde vas? ¿Qué tienes hoy? ¿Dónde vas? ¡Mira lo que está! ¡Mira lo que está haciendo la familia! ¡Álgate! ¡Somos, somos una familia fiel! ¿Tú no tienes hermanas? ¡Tengo hermanas! ¡Entonces, pues! ¡Álgate! ¿Tú no tienes madre? ¡Tengo mi madre! ¡Entonces, pues! ¡Puncha, qué bien! ¡Por eso! ¡Cállate, ya! ¡Por eso! ¡Mira a tu hijo! ¡Papá, por qué! 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 ¡Sácala! ¡Ah! ¡Que salga! ¡No, no, no! ¡¿Cómo es eso?! ¡Es una amiga! ¡Que salga! ¡Lárgate, lágrate, lágrate! ¡Y no arranques! ¡Ven, hijo de! ¡Ponte adelante la moto! ¡Ponte ahí! ¡No arranques! ¡No arranques! ¡Ay, vecino! ¿La verdad que... ¿Verdad, vecino? No pensaba que usted se prestaba para huevar así, no! ¡Vecino es! ¡Cállate, caballón! ¡Sállate, caballón! ¡Sállate! ¡Yo no lo voy a sacar! ¡Sállate! ¡Alma, te oyes! ¡Sal, bosa! ¡Sal, bosa! ¡Sal! ¡Así que eres tú la estúpida! ¡Ey, una otra cosa, vecino! ¡Ey, una otra cosa! ¡Me dichamos! ¡Sí! ¡Por roba, marido! ¡Sí! ¡La linchamos! ¡Sí! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Te vas a... ¡Te vas a ir carata! ¡Carata! ¡Te vas a ir, babosa! ¡Sállate! ¡Corre, babosa! ¡Corre, babosa! ¡Estoy saliendo con un chabón! ¡No hay, babosa! ¡Estoy saliendo con un chabón! Tu pasas por las esquinas, sabes como caminas, como gelatina Si yo soy así También te pintas los ojos, y te he visto de reojo, los labios rojos Te gustan los lirios, te gustan las rosas, por eso te dicen ¡Mariposa! Lucrecio, ¿Qué? ¿Sabes que Florindo anda hablando de ti por detrás? ¿Hablando de mí por detrás? Sí Y se le entiende Ay, 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 paloma No debes de molestarte si te echan broma Ay, 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 paloma Caminas como si el cuerpo fuera de goma Si te sientas a la mesa, tu vida es muy refinado Pácel de fresa Si yo soy así Te crees que eres muy fino, pero te gusta el mondongo De cochino Te sientes la reina paseando en carroza, por eso te dicen ¡Mariposa! Mire, señor Martínez, tengo que hacerle un reclamo de su comportamiento aquí en la compañía ¿Reclamo de qué? De que usted ha sido visto besando a la recepcionista Ha invitado a salir a la supervisora Ha enamorado a mi secretaria Y a mí ni siquiera una miradilla Ay, 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 paloma No debes de molestarte si te echan broma Ay, 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 paloma Caminas como si el cuerpo fuera de goma Tú pasas por las esquinas Tú sabes cómo caminas Como gelatina Sí, yo soy así También te pintas los ojos Y te he visto de reojo Los labios rojos Te gustan los lirios Te gustan las rosas Por eso te dicen ¡Mariposa! Ay, 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 paloma No debes de molestarte si te echan broma Ay, 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 paloma Caminas como si el cuerpo fuera de goma ¡Woo!